La Selección Colombia buscará los títulos en masculino y femenino del Panamericano de ciclomontañismo Maratón. En Santa Rosa de Cabal fue presentado oficialmente el Panamericano de Mountain Bike con el evento deportivo más importante que se ha desarrollado en el municipio. En el país es una apuesta a nivel nacional, agradecemos a todos los participantes, todas las personas que están desarrollando este proyecto. Ciclomontañistas de Caldas, Quindío y Rizalda dentro de los favoritos para quedarse con los oros en la Copa Colombia y el Panamericano de Maratón. Felicidad, motivación, siempre sentir como el calor de la gente que nos quiere tanto acá los deportistas y que nos acoge mucho y seguramente el domingo va a ser una locura, entonces a disfrutar. Éxito en los festivales de boxeo por los barrios de Pereira que se desarrollan con el apoyo de la Secretaría Municipal de Deportes. Sí, nos dimos cuenta que hacía algunos años no había tantas disciplinas deportivas como pasa ahora, por esa misma razón hay muchas personas de los años de los 80, 70, 90 que hacían este tipo de prácticas deportivas. Entonces ha sido muy especial porque se acogen a ese modelo deportivo que se había dejado como olvidado un poco. Este 25 de junio disfruten familia con La Virginia Es Comercio, con lo mejor de la agricultura, los ríos, el café y la caña. También tendremos caravana de motos. Te esperamos desde las 10 de la mañana en el Parque Principal de La Virginia. No te lo puedes perder. Con la presencia de la Selección Colombia de Ciclomontañismo se realizó la presentación oficial del Campeonato Panamericano de Maratón que se llevará a cabo en Santa Rosa de Cabal y que ha contado con el apoyo de la Alcaldía Municipal y es organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. Es una apuesta que tenemos nosotros como municipio al ser el segundo municipio con mayor atracción turística en el país. Es una apuesta a nivel nacional. Agradecemos a todos los participantes, todas las personas que están desarrollando este proyecto. Y nosotros como municipio cultural, como municipio artístico, queremos aprovechar todo este tipo de escenarios para facilitarle también el desarrollo empresarial. Les agradecemos a ustedes por la confianza en el municipio. También los queremos recibir para que aprovechen toda nuestra riqueza natural, para que puedan disfrutar de este paisaje cultural cafetero y que cuentan con la alcaldía de Santa Rosa de Cabal para los demás eventos que puedan desarrollar. La realización del Campeonato Panamericano catapulta a Santa Rosa de Cabal como uno de los municipios con perfil para realizar eventos internacionales en un futuro cercano. Y que Santa Rosa no sea la primera vez que haga un torneo internacional, que sean muchos, porque realmente yo creo que es el municipio en Rizaralda que más apoya el ciclismo y que venimos demostrando que haciendo este tipo de eventos, pues también resaltamos la importancia que tiene el municipio en Colombia. Para los pedalistas nacionales poder competir en casa se convierte no solo en una ventaja deportiva, sino también en un aliciente para competir y buscar en las medallas que los mantengan dentro de los mejores del continente. Digamos que tenemos la ventaja, por lo menos yo tengo la ventaja de que en algún momento hicimos un evento acá interno, un evento nacional por equipos, muy chévere a propósito, que volverlo a hacer. Entonces recorrimos todo lo que va a ser la mayor parte de este Panamericano. Digo que es una ventaja porque siempre en carrera uno como que retiene más esa dificultad del terreno. También yo pues que siempre estoy mucho por estos lados entrenando y pues también estuve viviendo entrenado en zonas de Santa Rosa. Las inscripciones han desbordado todas las expectativas y el Campeonato Panamericano de Santa Rosa pasará a la historia como el de mayor número de competidores en la historia. Pronto me equivoco, pero creo que es el récord en una participación de un Campeonato Panamericano de Maratón. Pero yo creo que esta es una muy buena participación. Nos sentimos orgullosos de que este Panamericano tenga tanto participante. El Campeonato Panamericano de Ciclomontañismo Maratón y la cuarta válida de la Copa Colombia se realizarán el sábado 17 y el domingo 18 de junio. Este 25 de junio disfruten familia con La Virginia Es Comercio, con lo mejor de la agricultura, los ríos, el café y la caña. También tendremos caravana de motos. Te esperamos desde las 10 de la mañana en el Parque Principal de La Virginia. No te lo puedes perder. Con la mira puesta en buscar las medallas y los primeros lugares, la Selección Colombia de Ciclomontañismo ya se encuentra en Santa Rosa de Cabal, buscando ponerse a punto para el Panamericano de Maratón. En el equipo nacional que dirige Oscar Flores, se destaca la presencia de Mónica Calderón, quien compite por Risaralda y forma parte del equipo Stage Race de España, y es la favorita para quedarse con la medalla de oro Panamericana. Primero hay muchas ganas, hay muchos deseos de correr acá. Me motivó bastante. He tenido una pequeña pausa antes de venir acá, pues también teniendo en cuenta que el evento no estaba en el calendario desde un principio de año. Entonces, bueno, pues trato de llegar lo mejor que pueda en cuanto a rendimiento. Espero hacerlo muy bien el domingo. Felicidad, motivación, siempre sentir como el calor de la gente, que nos quiere tanto acá los deportistas y que nos acoge mucho. Y seguramente el domingo va a ser una locura. Entonces, nada, disfrutar. El seleccionado nacional es complementado por Carolina Mujica y en varones, el caldense Jason Rincón y el quindiano Luis Andrés Omejía, varias veces campeón Panamericano. Contentos, yo creo que contentos, motivados. Tenemos un gran evento. Aquí venimos bien preparados, con la mejor gana, con la mejor actitud. Y nada, ya esperando que sea el domingo para salir a hacer lo mejor posible, disputar la carrera. Va a ser un recorrido duro, tiene bastante desnivel, abierto. Entonces, va a ser una carrera muy rápida. Pero bueno, yo creo que es para que todos disfrutemos. Hay unos paisajes espectaculares en medio de la ruta. Bueno, no a veces en carrera, digamos que no lo puede disfrutar mucho, pero sí es un lugar muy especial. La prueba de maratón se correrá sobre 72 kilómetros saliendo por Barrios Unidos. Y con la llegada al Parque Recreacional de la Hermosa, después de recorrer cerca de 20 veredas. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación, según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. El eje cafetero brilla con sus ciclomontañistas, que son protagonistas del primer orden en el Campeonato Panamericano de Santa Rosa de Cabal. Y además de los integrantes de la categoría élite, varios de los caldenses y risaraldenses buscarán figuración en los juveniles y menores, como Johan Steven Gómez, actual líder de la Copa Colombia. Bueno, mis expectativas esta vez es hacer una buena carrera, como siempre lo planeo. Vengo ya hace un tiempo planeándola con mi entrenador Nicolás García. Para esta ocasión, Johan Steven ha preparado la competencia con lujo de detalles y estar en lugares habituales de entrenamiento le hacen mirar con optimismo lo que pueda suceder. Mis preparaciones han sido más bien como de fondo, para que el día de la carrera tenga una buena resistencia. La fortaleza de los colombianos es que es casi que nuestro terreno, ya que estamos, se puede decir que en casa, entonces nos vamos a sentir mucho mejor por sacar la cara por Colombia. Tener en Santa Rosa de Cabal un evento de la categoría Panamericana, llena de orgullo a toda la familia del ciclomontañismo de la región. La importancia del Panamericano es que hace quedar en alto Rizaralda, Santa Rosa, ya que Rizaralda tiene unos terrenos muy buenos, muy completos para los ciclistas y sé que este Panamericano va a ser algo importante. Las competencias de la Copa Colombia de Cross Country se desarrollan en la pista de La Hermosa el sábado y la Maratón del Domingo para las veredas del municipio de Las Arbucarias. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Los escenarios para que se cumplan los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2023 siguen siendo una de las prioridades de las alcaldías y gobernaciones de la región, así como del Ministerio del Deporte. En este caso, la gobernación de Caldas, que ya tiene trazada la ruta a seguir con los pocos meses que restan y además hay claridad en el desarrollo final de las obras. Bueno, Cameguado va bien, va en un proyecto del 77% de avance de obra. Creemos que para Juegos Nacionales no vamos a tener ninguna dificultad con este escenario deportivo. Aquí estamos hoy en el complejo acuático con la visita del Ministerio del Deporte. El escenario deportivo no alcanza a estar por los tiempos que se ocuparon en la licencia de construcción, en la revisión del proyecto por parte del Ministerio, en esa firma del COMPES también, que nos demoramos un poco. Va a tener actividad, va a tener el polo acuático aquí en esta piscina, pero nosotros seguimos adelante porque el legado del escenario deportivo no se puede caer. Creemos que este es un escenario que debe tener las mismas garantías que tiene el complejo acuático de Bogotá, el del complejo acuático que hay en Boyacá también, el complejo acuático de Popayán. Y nosotros en Manizales no lo tenemos aún cubierto, estamos un poco atrasados, siendo una potencia. Somos la tercera mejor liga de Colombia en cuanto a resultados deportivos. En Juegos Intercolegiados están colocando entre 12 y 16 medallas para los Juegos Intercolegiados, medallas de oro. Y hay que brindarles las garantías, además de que se pueda convertir en un escenario que se pueda utilizar en una jornada nocturna. Muchas personas les gusta nadar, pero cuando llegan a tipo 6 de la tarde está lloviendo o está siendo demasiado frío o la piscina está cerrada por temas climáticos y eso evita la operación real de lo que tiene que tener este complejo acuático. Y le estamos apostando a que sea un proyecto para toda la sociedad de integración y de desarrollo social y obviamente de integración y desarrollo deportivo. Tanto en Caldas como en los demás departamentos y municipios se trabaja no solo en la construcción y remodelación de los escenarios, sino también en la consecución de la implementación deportiva que también forma parte del legado que los Juegos dejarán para la región. Estas son las 5 cosas que hace un verdadero hincha por Pereira. La primera, es limpio y le gusta ver su barrio sin basuras en la calle. La segunda, no arroja los colchones, muebles viejos y escombros en las calles ni en las esquinas. La tercera, separa sus residuos en casa y trabajo para reciclar. La cuarta, no permiten que nadie de su entorno arroje basuras en la calle porque es consciente del trabajo que ellos hacen. La quinta, se siente orgulloso de nuestra ciudad y quiere que todos la vean linda. Y la ñapa, no critica, por el contrario actúa por el bien de todos y es un ciudadano consciente. Yo me pongo la camiseta por Pereira porque amo mi ciudad y si tú también la amas, comenta este video con la palabra hincha. Arduamente trabaja la Liga Rizaraldense de Triatrona en la preparación para los deportistas que estarán representando al departamento en los Juegos Nacionales 2023. Nosotros en este momento contamos para Juegos Nacionales, alcanzamos a clasificar 6 de 6, fuimos a clasificar 6, clasificamos 6, de los cuales 4 son élite y de los cuales 3 entrenan fuera del país. Entonces la historia parece ser muy fructífera lo que se nos viene. Los triatletas de Rizaralda han logrado clasificarse en su totalidad y por ello se espera estar en la disputa de las medallas, gracias al buen rendimiento de varios de ellos. Nosotros tenemos 6 medallas, tenemos posibilidades, bueno realmente en Triatron solamente se disputan 3 medallas, pero tenemos un paraolímpico que se llama Santiago Cardona, él en este momento es el mejor del país, el año pasado compitió y ganó 3 medallas de oro en 3 competencias que hizo, este año ha competido 3 veces y ha ganado 2 medallas de plata y con él aspiramos a una medalla de oro. Ya a nivel triatrón convencional tenemos a un olímpico que se llama Carlos Quintana, él va por Rizaralda, tiene muy buenas aspiraciones en el enduro, tenemos también una niña que se llama Fiorella, ella vive en Noruega y también va por Rizaralda, también tenemos aspiraciones con ella, a Carolina Ladino que es una niña de acá de Rizaralda, tenemos aspiraciones a una medalla de bronce con ella y tenemos a un muchacho que se llama Ismael, también corre por Rizaralda y con él pensamos una medalla de bronce. El aporte permanente de parte de la gobernación a través de la Secretaría del Deporte ha sido un punto fundamental en la apuesta a punto de los deportistas y para deportistas en el camino de las justas nacionales. Sí, mire, definitivamente nosotros hemos encontrado en Camehuadua, que es el sitio en Chinchina en donde va a ser la prueba de Juegos Nacionales, hemos encontrado apoyos de la Secretaría Municipal como la Secretaría Departamental para desplazarnos casi cada 15 días, o sea que nosotros vamos a actuar como de locales, yo diría que nosotros estamos yendo más veces que los mismos de Caldas, porque nosotros cada 15 días con aportes de la Secretaría Departamental hemos podido hoy cada 15 días hacer concentraciones, 8, 10 personas, 12 personas, no hemos tenido ningún problema desde lo económico porque hemos encontrado el apoyo que requerimos para esas concentraciones que son muy importantes. El triatlón de Juegos Nacionales y Paranacionales se cumplirá en el lago Camehuadua en Chinchina Caldas. Somos la mejor universidad de Colombia en desarrollo tecnológico e innovación según Sapiens Research. Contamos con 10 facultades, 39 programas de pregrado y 59 de posgrados. Estamos reacreditados en alta calidad por 10 años. Somos la Universidad Tecnológica de Pereira, institución con acreditación de alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Los festivales de boxeo que se vienen realizando en Pereira y que cerrarán en el Colegio de Ogracias Cardona el próximo 20 de junio han sido un éxito y fueron bien recibidos por la comunidad. Logramos tener un promedio de 40 jueces y árbitros para Juegos Nacionales y para próximos eventos departamentales, nacionales y municipales. También logramos la masificación del deporte, logrando generar mayor número de jóvenes influenciados para que entrenen gratuitamente en cada uno de los procesos de desarrollo que tenemos en la ciudad de Pereira. Un promedio de 1.200 personas se lograron acercar, donde la gente no tiene que ir a la liga, sino que la liga va a los barrios de la ciudad de Pereira y especialmente a los parques para seguir masificando y proyectando las escuelas de formación, pero también haciendo espectáculos públicos en el cual lo que se genera con esto es un mayor número de jóvenes y personas que quieran seguir participando en estas jornadas deportivas, especialmente de boxeo. La asistencia de público a los diferentes parques y sectores de la ciudad son la demostración de que el boxeo es una disciplina atractiva, tanto para los deportistas como para los aficionados. Sí, nos dimos cuenta que hacía algunos años no había tantas disciplinas deportivas como pasa ahora, por esa misma razón hay muchas personas de los años de los 80, 70, 90, que hacían este tipo de prácticas deportivas, entonces ha sido muy especial porque se acogen a ese modelo deportivo que se había dejado como olvidado un poco. Además de las tardes de esparcimiento y promociones del buen uso del tiempo libre, la actividad ha servido para que la Liga Rizaraldense de Boxeo detecte nuevos talentos y empiece a trabajar en su desarrollo. Logramos encontrar talentos en Villa Santana, en Cuba, en Parque Industrial, creo que nos va a tocar que abrir nuevamente más escuelas de formación. Vamos a continuar a hacer una convocatoria para hacerlo en la Virginia, Belén de Umbría, Mistrató, Huática, Osquebrada, Santa Rosa, repetirlo en Pereira y también hacerlo en el Eje Cafetero, ya que nosotros somos sede principal de Juegos Nacionales y queremos destacar la casa como esa matrona, teniendo una campeona mundial de boxeo, creo que podemos sacar muchos más campeones mundiales. Los festivales de boxeo en los barrios de Pereira se realizan con el apoyo de la Alcaldía a través de la Secretaría de Deportes de la Perla del Otún. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!